Está viviendo Choco Luchador y la victoria para las muchachitas, los muchachitos, aquí están los tomodachis, todo el mundo, celebra porque Jessy Ventura se lleva la victoria, también Diva, también Mamba, las chotas llegaron, triunfaron, besaron y ya se retiran. Se han llevado la victoria, Jessy Ventura, Mamba, Diva Salvaje, se encienden las lucecitas de colores en esta gran fiesta, que mejor, por el bien de la fiesta, por el bien del ambiente y del after, pues que las chotas hayan ganado porque la afición está de su lado y la afición quiere seguir en la fiesta. Y Jessy tiene, ha tenido la palabra, vamos a escuchar qué tiene que decir la muchachita después del besota que le dio a Choco, después de llevarlo al límite y ganar la contienda. Ya extrañaba mi arena Naucalpan, ya los extrañaba. Oigan, Choco, hoy te lo demostré, que te ganamos limpio, tienen algo que nos los quitaron erróneamente. Ya dejé pelón a Bugambilia, ya te dejaron pelón. Tienes algo que nos pertenece y son esos campeonatos. Así que pido una oportunidad, Mamba, Diva Salvaje y yo Jessy Ventura por esos campeonatos. ¡Sí o no! ¡Oye, Bernardo, esta música! ¿Quién aparece por esa escalinata? ¡Es Pimpinela Escarlata! ¿Qué está haciendo aquí la Pimpi? ¡El carnaval llegó! ¿Qué está sucediendo a medio reto? ¡Apareció la Pimpi y tiene palabras! Vamos a escuchar a esta reinona, ¿qué es lo que tiene que decir? ¡Perra! Te estoy hablando a ti, Jessy. Eres una perra para mí. Porque retas y andas retando. Tú cállate, es que estoy hablando como gente, cabrón. ¿Sabes qué, Jessy? Nomás te digo una cosa. Me retaste por el campeonato. Me retaste por las cabelleras. Y cuando vas a... Tienes que darme esta oportunidad. ¿Por qué? Porque soy la madre de todas las pollitas, perra. ¿Le cale a quién le cale? ¡Pimpi! 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 ¡Le cale a quién le cale! Soy la madre de todas las pinches copias, perra. Porque es lo que eres tú y las demás son unas perras. Nunca vas a llegarme, perra. 37 años. Pa' 5, 10. ¡Pimpi! 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 Pimpinela, ¿sabes algo? Bien, así se comienza la gente desde muy abajo. No me importan los abucheos, todo el mundo comienza desde muy abajo. Me da mucha alegría que vengas aquí, Pimpinela, a impedir. Bueno, a intervenir en mi lucha. Te digo una cosa, no te tengo miedo, ya te lo he demostrado. Pobrecita, te lo vuelvo a repetir. No me tengas miedo, te tengo mucho respeto. Cúmplame, pinche perra, porque es lo que eres. Te digo una cosa, esperen, esperen. Pimpinela, nadie, nadie te va a suplir. Te voy a decir una cosa, como tú, no hay dos. Yo tengo las ganas de salir adelante. Épale, ya se armó en grande, Mambuchito. Si alguien podía dividir a la afición esta noche en contra de Jesse Ventura, era Pimpinela. Si queríamos fiesta, aquí está la fiesta, Mambuchito, con el carnaval de Pimpinela Escarlata, que ha sido una persecución ya de meses entre ellas. No, no, Bernardo, ¿dónde vamos a parar, Dios mío? Como decía el buque, oye, Choco, ya le pasó una charola, Pimpinela, ya se la azorrajó en la cabeza. Ahí, a Jesse Ventura. Charolazo tremendo que le ha dejado a la Pimpinela. Oye, pues esto ya es un mensaje directo, mi Berni. Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, tienen que llegar al duelo final, al duelo definitivo. Cabellera contra Cabellera, Jesse Ventura y Pimpinela. Imagínate lo que sería. Ojalá que lo haga realidad RGR. Mucha gente quiere a Jesse, más aquí en su casa, en la de Naucalpan, pero Pimpinela ha recorrido el mundo de la lucha libre, ha recorrido a todo el planeta, ha ido a Japón, a Estados Unidos, a Europa, a todo Centroamérica, y se ha convertido en una pesadilla para Jesse Ventura. Le damos la bienvenida a Jorge Islas, 2099, nuevo campeón de la membresía de Más Lucha. Así es como estamos terminando con el kick-off. ¡Otro charolazo! Ganaron la contienda, retó Jesse a Shoko por los campeonatos. Se le apareció el demonio, se le apareció Pimpinela Escarlata. Y esto va a ser complicado. La estrella contra la esquina. ¿Hasta dónde, Babuchito? Tienen que llegar a la lucha de Cabelleras. Pues es lo inminente, Bernardo, después de cómo están maltratando ahora a Jesse Ventura. A charolazos, a malas palabras. Oye, el charolazo voy de acuerdo, pero le dijo perra, Bernardo, eso sí, ya no. Y varias veces, y le dijo que es la madre de todas. Eso probablemente sí, pero... Vamos a ver qué pasa. Diva trata de defender, pero Shoko también ya se metió en problemas. Está apoyando. A la Pimpi. ¡Qué glamour, eh! ¡Qué saco el de... Tremendo glamour. El que ha presentado en esta gran fiesta de música y colores. Glow, lucha libre. Pimpi, Nela Escarlata. Y la gente está quedando con esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la Pimpi y Jesse Ventura? Hoy no estaba invitada. Pimpi llegó. Se nos apareció. Le puso... Más color a la fiesta. ¡Ay, Jessy! ¡JESY! 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 ¿Saben qué? Con todo el respeto que se merecen, ¿saben qué? ¡Huevos! ¡JESY! 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 Ya ha sido muy, muy difícil. Quidaste encima, Jessy. Pues sí, la Pimpi sabe en qué momento atacar, dónde golpear. ¡JESY! Ya agarró cansada a Jessy. ¡JESY! 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 me lo voy a cobrar bien caro te lo juro y te digo una cosa Pimpinela el respeto que yo te tenía este día se acabó y te voy a partir toda la madre Pimpinela todo acaba Bernardo ya le dejaron otro charolazo ya se enojó y no es para menos ha sido muy ventajosa la manera en la que Pimpinela ha atacado después de un combate tan aguerrido esta rivalidad tiene que llegar hasta las últimas consecuencias ojalá tengamos declaraciones y besos en la zona de backstage con el Duke te acuerdas cuando la Pimpinela era pasión que besaba a Big Mark no tremendo beso le dejó, hay sticker de eso vamos a hacer el sticker animado ahora hay que hacer el sticker de Pimpi y el Duke correcto, a ver como le va a nuestro compañero Jorge Liban siempre al pie del cañón listo para llevarles las primeras reacciones Pimpinela está descolocadísimo ya agarró una silla ya se la reventó sobre la cabeza Jessy Ventura esto ya está de más y todavía se pone a bailar Bernardo trae la fiesta completamente contagia su felicidad su ritmo su color su fiesta Pimpinela Escarlata ha llegado una auténtica celebridad del deporte espectáculo ha llegado a Globo Lucha Libre quiero que esta lucha te la voy a testar por lo que esté aquí en casa en arena Calpa pues parece que sí mi Bernardo que llegarán a las últimas consecuencias puede ser está muy cerca Cabellera contra Cabellera Pimpinela Escarlata contra Jessy Ventura vamos a ver solo el tiempo y RGR lucha libre lo dirán y ya si es en Los Ángeles o es en Aucalpan pues que se pongan de acuerdo luego solo el tiempo determina el destino de las cosas de estos problemas ahora se escucha el apoyo para la Pimpinela le doy la bienvenida a Aquino nuevo campeón de la membresía de Más Lucha bienvenido Aquino verás a continuación la lucha de campeonato van a la zona backstage a ver cómo les toca prevenido Duke prevenido Midani ahí les va el pleito a ver si no destruyen todo el backstage la Pimpin y la muchachita Jessy no caben en el mismo ring no caben ni siquiera en la misma arena vamos a tratar de tener las primeras impresiones en lo que es el cierre del kickoff eh